¿Cuáles son las 5 claves? Quiero dejar los 5 tips para hacer más efectiva una campaña de marketing viral. Lo primero, jugar con las emociones. Siempre, es lo que más transmite. Las emociones que transmitimos con un vídeo. No debemos tratar de agradar a todo el mundo, simplemente a quien dirigimos la campaña. No se puede estar a gusto de todos. Evidentemente crearemos, si hacemos una buena campaña, dirigir a un público en concreto, es posible que creemos, bueno, gustos contrarios por otros lados. Crear algo exclusivo, algo totalmente inédito, que la gente no haya visto. Mezclado con las emociones, es lo que a la gente le induce a compartirlo con sus amigos. Transmitir experiencias distintas. Olvidaros de vuestra empresa y de vuestro producto. Fijaos, los vídeos virales, está en un segundo plano la marca. Se centran en la historia. Es el kit de todo esto. No es un anuncio promocional publicitario de televisión. Olvidaros, crear una historia y la marca que aparezca en un segundo plano. Ya veréis cómo se puede hacer, pero siempre en un segundo plano y nunca en un primero. Facilitar el compartir. Que la gente tenga la posibilidad, de la manera más sencilla, de compartirlo de cualquier manera. Porque el objetivo es que el vídeo sea igual a un virus informático. ¿Qué pasa con los virus informáticos? Se expanden de manera brutal. Y es lo que tenemos que conseguir. Que todo el mundo pueda verla y que se transmita de ordenador en ordenador. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!